muy buenas amigos que tal como estáis bienvenidos un día más a este vuestro canal un paseo nocturno con el MG3 Hybrid Plus, hacer un par de recados y a grabaros en este vídeo cómo se ve de noche el interior de este MG3 y también cómo se ve por fuera las luces porque el MG3 Hybrid Plus lleva luces LED en todas las gamas aparte de luces automáticas es como una versión tope de gama así que tengo que hacer un recado y hasta las 10 y pico nos hace de noche en Valencia ya pues os voy a grabar algunas veces por eso así que andamos un poquito más hacer un recadito que tengo que hacer un poco tarde y luego os grabo algunas imágenes más y os hablo un poco de cómo se ve y os cambiaré la cámara de aquí delante cómo se ven las luces de carretera cuando conduces este MG3 Hybrid Plus amigos ahora vamos a probar en un tramo de carretera rural una carretera que sí que está arrasfaltada con baches y demás pero que no tiene iluminación y vamos a probar cómo van las luces de hecho así están apagadas estas son las luces sólo de posición así se activan las automáticas y así las largas pero el coche lleva sistema automático de largas así que vamos a probar qué tal funciona mientras damos un paseo por un camino algo rural para que veáis un poco más o menos mi perspectiva de cómo funcionan las luces de este MG3 Hybrid Plus lo que yo veo cuando enchufo las largas se ve muchísimo tiene una longitud bastante pronunciada luz muy blanca y dos tonos lógicamente se separa la agrupación de luces de las largas a las cortas así son las largas y así las largas que iluminan hasta bastante altura y sinceramente bastante distancia además también ilumina muy bien hacia los lados lo cual te ayuda a tomar las curvas mejor porque aunque no son direccionales pues sí que te permiten sacar información de esa luz lateral que siempre viene bien un gato jovencito hay cachorros de gato que no quieran cruzar pues así es como se ve en una recta más o menos yo creo estoy viendo a unos 80-90 metros con las de carretera normal y así con las largas y las de carretera normal van en la posición más subida que nos permite el regulador manual así que yo sinceramente veo muy buena iluminación buena luz una muy uniforme hacia los lados también y se nota que se ve bien yo tampoco soy una persona que conduce mucho de noche por razones obvias porque en Valencia no es fácil son a las 10 y media de la noche para poder conducir de noche y aún así ahí todavía queda algo de claridad así que ni tan mal vamos a grabar unos planos del coche encendido en alguna zona chula aquí en el parque tecnológico Valencia voy a besar y o y y i y ¡Suscríbete!